Solo no voy Tomado de la mano De mi Cristo yo iré Solo no voy Pues perdido y devorado Por el diablo quedaría Solo no iré De la mano de mi Cristo La batalla ganaré Solo no iré Pues mi Cristo con su fuerza La victoria me dará Solo no voy Jesús es mi fortaleza Mi castillo y mi rojo Él me dará La victoria con su mano Y al frente yo saldré Soy vencedor Oh gloria a Dios Vencedor por Jehová Si al frente voy Protegido y amparado Por mi Cristo yo iré Él me guiará Con senderos de victoria Mi camino alumbrará Su protección Su protección En mi abrigo y fortaleza Yo de nada temeré Yo de nada temeré Solo no iré Por mi Cristo en el sendero Siempre me acompañará Solo no iré Jesús es mi fortaleza Jesús es mi fortaleza Mi castillo y mi rojo Él me dará La victoria con su mano Y al frente yo saldré Soy vencedor Oh gloria a Dios Vencedor por Jehová Oh gloria a Dios ¿A dónde vas? Detén tu camino No te das cuenta Que tu tiempo terminará Y pasarás A una eternidad Sin salvación Y te lamentarás Busca al Señor Ponte a cuentas Con Él Hay esperanza Mientras vida Tú tengas No lo pienses más Cristo crece Hoy la salvación La vida eterna En el cielo Pues Él no quiere Que nadie perezca Sino que el hombre Se arrepienta Tal vez tú digas Mañana lo pensaré Aún tu joven Me falta por recorrer Pero la vida Se va Como el viento Acepta a Cristo Aún hay tiempo Busca al Señor Busca al Señor Nadie eterna En el cielo Por eso Él no quiere Que nadie perezca Sino que el hombre Se arrepienta No lo espero No lo sentirá 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 Sé No lo sentirá Pero la vida No lo sentirá Por eso Él no quiere No lo sentirá En el cielo No lo sentirá Acepta a Cristo Si Es Elevaré yo mi voz y cantaré al salvador A el que me dio la vida con alegría cantaré Dino es el que le alabe porque bueno es el Señor Hacia la honra y la gloria por los siglos amé Aunque pequeña yo soy, quiero cantarle al Señor Él perfecciona mi canto porque lo hago con amor Dino es el que le alabe porque bueno es el Señor Hacia la honra y la gloria por los siglos amé Hacia la honra y la gloria por los siglos amé Hacia la honra y la gloria por los siglos amé El Señor va caminando, lastimado y azotado El Señor se dirige hacia el Calvario Injustamente condenado a morir en la cruz Proclamar ser, ser el Hijo de Dios Muchas pruebas Él mostró Y al escuchar su voz el mar La tempestad se detenió A una multitud de alimentos Con cinco pollos y dos peces Él fue el Mesías Que es adiós Que es adiós Que es adiós Propetizo Proclamar 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 ¿Qué acaso se han olvidado, de las señales y milagros? Los neprosos fueron limpiados, y algunos resucitados, por el poder de Jesús. Pues él era, el Hijo de Dios, muchas pruebas él mostró, de que él era Dios. Y al escuchar su voz del amor, la tempestad se detenió. A una multitud alimentó, con cinco panes y dos peces. Él fue el Mesías, que hizo adiós, profetizo. Música Tan difícil es su trabajo, y en ocasiones no es comprendido. Le he observado, y he notado, que ha sufrido, por amor a la obra del Señor, amado Pastor. Su trabajo, sus desvelos y su esfuerzo, justa paga, tendrán del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por velar por el rebaño del Señor. Música Su trabajo, su trabajo, sus desvelos y su esfuerzo, justa paga, tendrán del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por velar por el rebaño del Señor. La obra sigue, querido hermano, sigue adelante, hermano. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Por velar por el rebaño del Señor, por velar por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por velar por el rebaño del Señor. Yo voy, querido Pastor, por velar por el rebaño del Señor. Yo voy, querido Salvador, feliz. Yo voy, siguiendo los pasos de mi Jesús. Junto con mis padres y hermanos, siguiendo al rebaño del Señor. Junto con mis padres y hermanos, siguiendo al Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Jesús le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Dios le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Jesús le paga, querido Pastor, por el rebaño del Señor. Yo voy, tillando los pasos de mi Jesús. ¡Feliz yo voy! A la ciudad presión Hay un corazón lleno de gozo Para con Jesús mi salvador Hay un cántico aquí en mi boca Con el cual te quiero alabar Hay un corazón lleno de gozo Cristo vive en mí y es mi razón Alegría y dicha hay en mi alma Y eso me lo da mi salvador Cantaré con todo el corazón Tú eres mi dulce razón Cantaré con todo fervor Solo a Jesús mi salvador La honra y gloria te daré A tu nombre yo ensalzaré Jamás me cansaré de alabar Jamás me cansaré de cantar ¡Ay, qué cosa dentro de mí! Que recorre todo mi interior Una fuente hermosa Una fuente hermosa emana allí La honra y gloria te daré A tu nombre yo ensalzaré Jamás me cansaré de alabar Jamás me cansaré de cantar Resucitó Resucitó ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han ido? Diciendo que no conoce Diciendo que no conoce a Jesús Las horas pasan Y es condenado El gran maestro a ser crucificado Y al momento de que expiró Los cielos y la tierra se extremecen Resucitó 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 Y la esperanza comenzó A brillar para la humanidad Venció la muerte Enviarte Victorioso Mi Jesús Resucitó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Las mujeres van al sepulcro a ungir el cuerpo del maestro y se sorprenden al ver la piedra removida. No se explican qué ha pasado y entrando vieron a un ángel que les pregunta ¿Por qué buscáis? Entre los muertos al que vive resucitó y la esperanza comenzó a brillar para la humanidad. Venció la muerte, victorioso mi Jesús resucitó.